mis queridos amigos esto es salud dinero y amor despertar para valientes yo soy xana chivan y voy camino a la calaboza calaboza es una cascada natural que queda aquí cerca al puente de la cabulla un yopal esta es la desviación ahí empieza un caminito y vamos para allá aquí sigue el camino y nos encontramos esta pequeña cañadita un escurridero de la montaña y amigos recuerden que este canal es salud dinero y amor despertar para valientes yo soy xana chivan y hoy camino a la calaboza bueno parece que llegamos salud dinero y amor despertar para valientes aquí estamos ya a un paso de la calaboza una cascada natural y a siete o ocho minutos de yopal sí señor aquí estamos en la calaboza ahí se ve la cascada hay una toma de agua con una manguera quién sabe para dónde irá el caso es que los que consumen de esta agua son privilegiados agua ionizada agua totalmente pura mira que belleza bueno aquí vemos el agua verde en esta cascada agua ionizada agua totalmente pura bueno aquí vemos el agua no es tan cristalina como el agua a la cañada un pozo azul, pero de todos modos a esta agua no le cae nada raro por ahí, esto es agua que descubre de la montaña.